Última noche, chiquillos, y mi cuerpo lo sabe. Hoy día amanecimos con todas las ganas de lanzarnos y pasar lo increíble en casa de nuestra última anfitriona. A ver, ¿qué nos tiene preparado? Hola, soy Mariela Román y esta es mi casa. ¿Tu casa? Yo pensé que era un centro de eventos. ¡Qué loco! ¡Permiso! ¡Ah! Ustedes se quieren harto a ustedes mismos, ¿ah? ¿Es todo igual de grande acá? Es grande mi casa, aquí el brasileño exagerado. No, sí, si se cacha igual. Pero mira, por favor. Ay, la gente a veces me pela. Dicen que es flight y también dicen que es docéntrico. ¿Qué es decir en mi casa? ¿Cómo se te ocurre? A mí me gustan las fotos, me gusta él, me gustó yo. Fue mi amor y la polera. Él siempre anda así, ¿ah? Nunca nadie lo ha visto con polera, Mariela. Esta es mi pieza. Oye, ¿tení jacuzzi en la pieza? Ah, porque Fabricio exagerado, no te estoy diciendo. ¿Cómo voy a ocupar esto? ¿Sabes cuánto se demora en llenar? Como 10 horas. O sea, él dice, vamos al jacuzzi. Yo estoy durmiendo cuando el jacuzzi está listo. Y ahí tengo más fotos. ¿Ves? Que tengo muchas fotos. Los problemas de la Mariela, ¿ah? Bueno, este es mi living. Sí, pues. Oye, pero caché que vamos a comer afuera. Y aquí tengo todo listo por los invitados. ¿Ves? Ella es la flor. Está gordita, chanchita. Ella nos ha hecho 29 minutos por esta gordita. Oye, qué rica tu piscina. Es buena. Está calentita porque el brasileño no se mete el agüita helada. De hecho, yo no me meto porque no encuentro muy caliente. Es como meterse a la tina. Oye, pero no están satisfechos con nada acá. Te están llamando, Mariela. Te está llamando Fabricio, Jani. Yo tengo que ir a cocinar. Ya, porque él me va a ayudar porque yo no llego, chiquillo. Así que voy a cocinar. Entrada. Rollitos del abdomen. Y aquí yo me voy a repetir el plato, ¿ah? Comenzaremos con un rollito del abdomen. Hola, Jani. Hola, gobernador. Mamá, te llegó esto. ¿En serio, mi amor? La divina comida, hija. Y vamos a ver qué nos tiene Mariela Román. Una foto con su formidable figura. Mira, Mariela. Súper ágil. El salto que se mandó. Estupendo, ¿no? Estas son las fotos que hicimos para promocionar nuestros 29 minutos. Mi negocio nuevo. A ver qué nos tiene de menú para hoy día y la noche. Rollitos del abdomen. Ella no tiene nada de rollito, así que va a ser bastante ligero, me imagino, el menú. No tiene ni un rollo. O sea, esto fue como un palo para los tres. Me tiene que ser como una tortilla, así da vuelta. En el fondo es lo que la gente me dice siempre. Ay, Mariela, cómo bajó el rollito del abdomen, cómo bajó el rollito del abdomen. Y mi entrada es verdura, es saludable. Ya, Jani, vamos a cocinar. Es nuevo, me lo compró Fabricio, no sé qué querrá decir. Ay, ¿qué te va a querer decir? Yo veo burbujas de champaña igual. Oye, los ingredientes son papel de arroz, lechuga y apio. Hola, por Fabricio. Amor, hay que picar las cositas. La señora, estás hermosa, con tu venta al nuevo. Por fin la estrené, amor. Un día la va a usar. No, y no te acostumbres porque no la voy a usar más. Este es un papel de arroz y se pasa por acá. Ya lo rompí, ¿viste? Sí, lo sé, hay como 20 más. Y ahora se estira. Y ahí le ponemos una hojita de lechuga, zapallito italiano. Aquí tengo apio, pepino. Oye, picaste todo tú. Fue Fabricio. Aquí pongo mi camarón. Y ahí, shum. Limón sutil. Ahí está el secreto. Vamos a hacer las salsitas ahora. Aceite de sésamo. Una gotita nomás. Soya. Mi limón. La otra salsa, me amores, estamos ok. Ya. Amiguel, aceite de sésamo, ¿tienes ahí? Sí, lo tengo acá. Tabasco, jugo de naranja, pinaje de blanco. Muy bien esta pareja. Buena para el niño, buena para el condimento, buena para el picante. ¡Oh, está picante! ¿No quedó? Está rica, pero picante, pero así... ¡Uf! ¡Está picante horrible! ¡Perfecta! No, está perfecta. Ya estoy lista con mi entrada, ahora vamos al plato principal. El plato principal, yo mejor que yo. Obviamente en esta casa no hay nadie mejor que yo para yo. Esta noche el fondo será yo mejor que yo. Frase típica de ella. Me gustaría mucho que tuviese salmón. Esa es una frase de la Mariela, ella siempre dice eso, yo mejor que yo. Es mi lema, siento que en la vida uno siempre tiene que ser mejor que uno y no mirar para el lado. Este plato es un atún, un puré de arvejas. Y los ingredientes del plato de fondo son arvejas, atún y avellanas. Vamos a hacer un macerado primero para el atún. Entonces acá tengo la salsa de soya, aceite de sésamo, le vamos a poner chengibre y unas cascaritas de naranja. ¿Por qué se ríen tanto? Y aquí lo vamos a dejar. Ya, aquí vamos a echar la arveja. Un poquito de bicarbonato que me dijeron mis amigas. ¿Un poquito? Se te cayó mucho, mi amor. ¿Ustedes encontraron que fue mucho? O sea, más que un plato hiciste un remedio para la acidez estomacal, pero buena. Pero va a quedar verde, verde, verde. Verde es para el color. Ay, ya qué pesado. Menta. Bueno, vamos a esperar que se cocine eso. Esto se saca, se carga toda el agua. Y con un poquito de leche, sal y un poquito de pimienta, me gusta a mí. Reggio, puse usted en la cocinera. Lo vamos a moler con la mini pimer igual que un puré, ¿cachai? Y voy a hacer una salsa de betarraga. Entonces, ¿esto con qué era, dijiste? El aceto, aceite de oliva, sal y pimienta. Ya, y la mini pimer, toda adentro. Y eso, y yo la tengo lista. ¿Ya el sellado? ¿Cuánto tiempo voy a hacer el sartén? Mi amor, un segundo. ¿No pusiste atención? Ay, ya, pero no peleen, po. Ya, pues mientras yo voy a sacar el puré. Te dijeron un segundo nomás. Mira, mira, cacha del art attack, cacha. Ahora le vamos a echar este, pues la miel. La miel con el aceite es este. A bellera. Y ahora dale el corte. A ver, a ver, esta parte se ve buena. ¿Cómo queda? Ahí. No, pues así paradito. ¿Paradito así? No, pues mi amor, eso se tiene que notar. Ahí, así, mira, rojito. Y ahora le vamos a hacer esto aquí. ¿Con el flor? Seca. Y ahora vamos al postre. Y el postre es yo ya fui. Acá todos fuimos y volvimos. Así que esta noche el postre será yo ya fui. Yo creo que va a ser un postre de frutas. Helado. Fresco, puede ser así como un sorbet. Porque siento que si uno ya va y hace lo que tiene que hacer por su cuerpo, uno se puede dar unos gustos. Entonces tiene todas las cosas ricas que pueden haber. Chocolate, frutos rojos, tiene azúcar. Es un postre normal. Y los ingredientes de esta bomba son crema, yema de huevo, azúcar y leche. Entonces esta vamos a picar las chiquititas porque las vamos a dejar macerando de un día para otro. Arándanos los vamos a partir en dos, en dos, así. Le vamos a agregar un poquito de vino tinto, pero bien poquito. Eso, poquito. Y el resto, sírvelo para acá. Un clavito de olor. Canela, voy a partir una. Ahí está. Anda bien. Anda súper bien. Oye, Mariela, ¿y no te complica que ande tan bien? No, yo soy cero celos. Ya, que seca. Yo me siento tremendamente orgullosa de pasar por la calle con él y me creo la muerte porque es mi marido y yo soy el colgador de la gente. Porque no solamente yo presto al marido para que la gente saque fotos, sino que aparte saco la foto y tengo todas las carteras colgadas, la cartera, la chaqueta y el bolso y saco la foto. Todo eso hago yo, no tengo ningún problema, yo comparto, soy... Sí, fíjate que no, no tengo nada de celos, no, no, no. Buena para compartir, salió la Mariela, ya, o sáqueme una foto entonces. Vamos a poner la leche. Mi amor, ¿qué estoy comiendo ahora? Crema, crema entera también, ¿ah? Vamos a poner el azúcar. Lo vamos a apagar y de a poquito se va echando, ¿sí? Oye, es bien elaborado este postre, ¿eh? Dale con el azúcar. Ahí, lo preparamos. Ahora lo vamos a poner acá y lo vamos a poner a fuego y tú lo vas a batir porque son como 20 minutos más o menos. A mí se me cansa el brazo. Despacito así, pues, amor. Con ese brazo imposible que se canse. Pero Fabricio, mi amor, deja de comer, chine. Voy a preparar. Son frutos secos y lo vamos a picar un poquito, ¿ya? Vamos a echar un poquito de avena, como la misma cantidad de los frutos. Unas cucharaditas de aceite de coco y miel. Entonces se mezcla bien, ¿ah? Mi amor, mira eso, mira eso acá. No, está bien, está bien, échale el chocolate. Esto lo esparcimos acá. No, 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 no. Sí, 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 puede ser. Bueno, a ver, pero ponte de acuerdo con... Oye, te tiene paciencia, Fabricio, ¿ah? No. Sí, sí, sí. No, vive con él. Vive con él, vive con él. No, 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 no. Bueno, si te va a ir en esa, vivo con él. ¿Por qué tanto? Y lo vamos a llevar al horno 40 minutos. Perfecto. Eso está listo. Le vamos a poner en una fuente, papel a lusa y va a estar un día entero para agarrar la firmeza de este. Ahora creo que podemos mostrarles que hicimos, ¿no? Oye, pero ¿cómo un día entero se la comías hoy día, pues? Acá está este que saqué del horno. Ajá. Estas son naranjas, la cáscara de la naranja. La piqué bien chiquitita y la hice en un almíbar. Tenemos el chocolate listo en la copa. Y vamos. Y ahora le vamos a echar esto. ¿No te podís comer eso porque no tengo más? No lo comí, lo proveo, ¿eh? ¿Te va a salir la brujería? Ya, pues no se peleen que después como cresta sacamos esas fotos del living. Mira, ¿listo? Aquí está. Voy que voy. Porque yo ya fui, entonces ahora yo me como mi post. Un aplauso para el ayudante, ¿eh? Se pasó, me ayudó, se comió, se comió la mitad de las cosas. Te amo.